Hola, bienvenidos. En este video hablaré sobre la posibilidad que exista un cuarto cheque de estímulo. También, ¿qué dijo el IRS sobre el desempleo? Voy a exponer qué pasa, en qué consiste la legislación y que ésta fue anulada y que evitaría que los cobradores de deudas privadas puedan incautar su cheque de estímulo. También voy a responder varias preguntas sobre el tercer pajo. Muchas personas deben saber y entender cómo funcionan los estímulos para aquellas personas que tienen un número ITIN. ¿Y qué es el ITIN? Así que no se pierda este video. Quédese hasta el final y participe de la rifa de los libros para aprender a hacer impuestos. Una semana ha pasado desde el envío de los cheques o el dinero y depósito directo del estímulo. Miles de familias ya están recibiendo su dinero. Sin embargo, los demócratas ya están presionando para que se autorice una cuarta ronda de pagos. Desde antes que Biden confirmara que iba a realizar el plan de ayuda de 1.9 billones, algunos miembros del partido demócrata ya habían firmado una carta solicitando al presidente que pensara en pagos mensuales de 2 mil dólares para los americanos. Este proyecto de ley lo promueve el demócrata Ian Omar y lo respalda la representante de Nueva York, Alexandra Ocasio-Cortez, junto a 11 miembros más del Senado. Hasta el momento, solo queda esperar que Biden decida si este será el último cheque de estímulo o tenemos la esperanza de tener el cuarto. No hay cuarto malo. Bueno, no hay quinto malo. Ahora, la verdad es que los líderes demócratas están buscando formas de garantizar créditos fiscales y otros aspectos claves de la legislación que puedan durar mucho más que solo en la propia pandemia, ya sea mediante rondas adicionales de extensiones o medidas más permanentes. Con esto, los líderes demócratas quieren obtener que algunas medidas sean tan populares que si los republicanos las quieren suspender, se convertiría simplemente en un dolor de cabeza. En caso de que se interpusieran y quisieran ser como la piedra en el zapato. Pero eso está por verse. Asimismo, el presidente Joe Biden dijo el viernes que el proyecto cambiará el paradigma a alejarse de la teoría de la economía de goteo, tickly down economics, y en su lugar se colocará a los trabajadores en primer lugar. ¿Qué quiere decir esto, esta economía de goteo? Bueno, se refiere a la política fiscal de los gobiernos y señala que los impuestos a los grandes negocios y a las grandes industrias y a los ricos deberían ser reducidos como un medio para estimular la inversión en el plazo corto y beneficiar a la sociedad en conjunto a largo plazo. Mientras tanto, el senador Patumi bloqueó la legislación que evitará que los cobradores de deudas privados puedan incautar los cheques de estímulo enviados bajo el último proyecto. Lo que sucedió es que los senadores Ron Whiting y Marl Sherrod intentaron aprobar la legislación para proteger los pagos de ser embargados por los cobradores de deudas privadas, tarjetas de crédito, sobregiros en los bancos, etc. Esta protección tenía el pago anterior cuando era de los 600 dólares en diciembre, pero gracias al proceso de obstrucción de 60 votos más las reglas de reconciliación impidieron que se incluya un lenguaje similar en el proyecto de 1.9 billones de dólares. Whiting expresó, ahora que el senador Brown y yo queríamos incluir estas protecciones en el plan de rescate de Estados Unidos, queríamos incluirlas como se hizo en el proyecto de ley de alivio de diciembre. Pero el problema era que las reglas del Senado no permiten que el senador Brown y yo las incluyamos, manifestaron. Pero por su parte, Tumi mostró su enojo ya que comentó que la decisión de los demócratas de actuar por su cuenta y utilizar el proceso de reconciliación en el alivio del coronavirus fue la razón por la que no pudieron incluir el lenguaje que protege a los pagos en el proyecto de ley. Esto da como resultado que si usted tiene un juicio en contra por la agencia privada a la que le debe dinero, ellos pueden quitar su estímulo económico, sacarlo del banco. Así es que mucho cautela, póngase pilas. En otras noticias, el comisionado del IRS comentó que si usted ya declaró sus impuestos y recibió el desempleo el año pasado, no tendrá que hacer una enmienda. No lo haga. El comisionado dijo que el IRS automáticamente le enviará su reembolso. Ellos van a hacer un ajuste en la declaración de impuestos. Probablemente la mayoría de las personas estarían recibiendo un promedio de mil dólares extra por reembolso de sus impuestos. Continuando con las preguntas que ustedes han hecho y me han dejado en los comentarios, muchos tienen dudas de qué sucede con el IRS si tiene una cuenta bancaria incorrecta. Desafortunadamente, el IRS ha dicho que no puede cambiar la cuenta bancaria, que tiene registrada para usted a menos que usted reciba el mensaje. Necesito más información. Recuerde, necesito más información. El IRS se basa en los datos de la cuenta bancaria que la gente dio a través de una variedad de formas mediante su declaración de impuestos de 2020 o su declaración de impuestos de 2019. Entonces, ¿qué sucede si su cuenta bancaria cambió? Usted la cerró desde que proporcionó esa información al IRS. La mala noticia es que es posible que tenga un retraso en la obtención de su pago, pero eventualmente le va a llegar. Insiste el IRS. La agencia también dijo que los pagos que se envían a cuentas que se han cerrado serán devueltos a la agencia tributaria. Es decir, la agencia es las oficinas del IRS. En este momento, el IRS enviará un pago mediante cheque en papel o tarjeta de crédito a su dirección postal. Bien. Y por último, vamos a hablar acerca de los ITINs. El ITIN es un número de identificación personal que el IRS otorga a las personas que no pueden acceder a tener un número de seguro social. Si una persona está en trámite migratorio, no debe solicitar un número ITIN porque obtendría un número para declarar impuestos y prontamente va a obtener el seguro social. Así es que si usted está en trámite migratorio, debe esperar. Si es que usted no está en ningún trámite migratorio, pero tiene una obligación tributaria, es decir, que trabajó en Estados Unidos, ahí sí usted debe solicitar mediante la forma W7 adjunta al formulario 1040 que es la preparación de los impuestos. Declarando esto en conjunto, va a adjuntar la forma que usted ganó, puede ser una forma W2, como también puede ser la forma 1099 NIC, o tiene un ingreso por cuenta propia en la que no existen ninguna de las formas. Con esto usted va a crear una obligación tributaria que en otras palabras será pagar impuestos. Ahora bien, en relación del ITIN a los impuestos, usted debe estar normalmente presentando declaraciones de impuestos. Probablemente el IRS no acepte que usted tenga ya hijos de 5 años y esta sea la primera vez que usted quiera solicitar el ITIN. Va a haber una demora, va a haber quien ha reclamado a los niños, porque hay mucha gente que presta a sus hijos para que les den el crédito. Sabemos que una persona que tiene un ITIN anula los créditos del ingreso por el trabajo. Esta es la opción que muchas veces la gente presta a los números ITINs. Pero, ¿quiénes son las personas que van a recibir el estímulo? Las personas, las familias mixtas. Familia mixta quiere decir que uno de ellos tiene un seguro social, uno de los contribuyentes que es el taxpayer, el contribuyente tiene seguro social, y el spouse, la esposa o esposo tiene ITIN. Ellos califican para recibir el estímulo como familia mixta. Todas las personas que están en su declaración de impuestos y tienen un seguro social, van a recibir el estímulo de los 1,400. Y el segundo estímulo, porque ha sido que son retroactivos, se hizo esto en el segundo estímulo. Ahora bien, la persona, si es que su declaración de impuestos es de dos personas que tengan un número ITIN, no es familia mixta, entonces el esposo y la esposa tienen que tener su número ITIN. Y los números de ITIN necesitan estar vigentes. Hay una serie de numeraciones que manifiesten la IRS que expirarán tal fecha o expiraron el año pasado. Primero, si este es el caso de que usted mira y ve que su número de ITIN de la serie con cuerda está expirada, lo que debe primero hacer antes de presentar la declaración de impuestos para que les envíen los estímulos es renovar el número ITIN. Y para renovar el número ITIN, usted necesita el pasaporte. No es que el pasaporte debe tener una fecha de entrada y un sello de inmigración. Sabemos que en la mayor parte de los casos eso no existe. Pero entonces usted necesita tener el pasaporte que vaya al consulado de su país y renueve. El pasaporte debe estar vigente. Ahora, busque entre los preparadores de impuestos aquellos preparadores que tienen la sigla CAA. Significa Certified Acceptant Agent. Agente Certificado de Aceptación. El IRS mediante un proceso ha aceptado a estas personas para que puedan revisar y puedan constatar la veracidad y que su pasaporte es original. Y así de esta manera usted no necesita enviarle al IRS el pasaporte. Porque en muchos de los casos el pasaporte es el único documento que usted tiene para identificarse. Así es que una vez que ya renueve esto que va a demorarse entre cuatro y ocho semanas, usted debe enviar la declaración de impuestos. Y ahí va a solicitar con su preparador de impuestos de confianza que se haga el trámite y se le adjudiquen los estímulos. Tanto el primero como el segundo y también el tercero mediante la declaración de impuestos. Es muy importante saber cómo sabe usted si se ha vencido su ITIN. Es porque usted no ha presentado declaraciones de impuestos en los últimos tres años. Recuerde esto. En un año se podrían caducar los ITINES. Porque si usted presenta una declaración de impuestos de hace cuatro años y no presenta ninguna más, automáticamente se anulará ese ITIN. Se vencerá. Es importante cumplir con los requisitos de este país. Venimos a trabajar y hay que pagar impuestos. Aquí, amigas y amigos, usted debe presentar su declaración de impuestos. Voy a dejar aquí abajo en el video la dirección de internet donde usted puede encontrar los agentes certificados de aceptación para que le sea más fácil conseguir uno en su ciudad, en su pueblo, donde usted pueda vivir. Así que, amigas y amigos, es un placer estar con ustedes. Recuerde, aquí aprende. No olvide de suscribirse al canal y participe en la rifa de este libro. La próxima semana ya iniciamos con el otro libro de cómo iniciar su negocio. Así es que hoy vamos a tener aquí mismo ya la rifa de este libro. Vamos a ver y vemos quién va a ser la persona ganadora. Ya tenemos ahí la persona que se ha ganado este libro. Por favor, envíenos sus datos para que a vuelta de correo usted pueda recibir el libro de la preparación de impuestos. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente fin de semana. Bendiciones.